Sabes que no solo es una arma más Dos, tres, dos, tres La resurrección Shaman King En guerra juntos van, y un bus y jadarán Cosas hay no reales, y otras no son solo mito Nuevas vidas crecerán, y otras no terminarán Eso se repite en un ciclo infinito En el mundo, algo ha confundido Cuando ya lo inevitable llega La vida me puede dar la posibilidad de ser Los poderes se conquistarán, y la luz a todos los pies Esa mano observa y su difícil tendrán Es que todo tiempo se sabrá que no solo es una arma más Dos, tres, dos, tres, dos, tres Es que todo tiempo se sabrá que no solo es una arma más Dos, tres, dos, tres, dos, tres La resurrección Los poderes se conquistarán, y la luz a todos los pies La resurrección Shaman King En guerra juntos van, y un bus y jadarán Cosas hay no reales, y otras no son solo mito Nuevas vidas crecerán, y otras no terminarán Eso se repite en un ciclo infinito En el mundo, algo ha confundido Cuando ya lo inevitable llega Cuando ya lo inevitable llega La vida me puede dar la posibilidad de ser Los poderes se conquistarán, y la luz a todos los pies Esa mano observa y su difícil tendrán Es que todo tiempo se sabrá que no solo es una arma más Dos, tres, dos, dos con ella unirás Dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres Y todas las que uno se sabrá que no solo es una arma más Dos, dos con ella unirás A vos cuyo sed Matará en un unión Su luz traerá Resurrección